¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. Pues en esta ocasión tenemos el álbum Panini, pero de Qatar. Y bueno, pues quiero aclarar que esta es pasta blanda, por lo cual pues sí la calidad es un poquito inferior a la pasta dura. La verdad de entrada te recomiendo comprar el de la pasta bastante dura porque pues es más resistente, las hojas son de mejor calidad. No digo que sea malo, pero sí es más propenso a que tus hojas se zafen ya que están engrapadas realmente. Aunque la calidad de las hojas en realidad y el color pues no están nada mal. Entonces vamos a verlo. En estos momentos no está totalmente lleno. Entonces pues ahí vamos teniendo algunas cartas. Empieza así. Tiene obviamente los campeones que ha habido, obviamente. Hay que aclarar que esta es la versión de los Estados Unidos Mexicanos, porque también hay otra versión estadounidense. Y también incluso hay versión de Suiza también. Y también una versión peruana. Puede diferir incluso en las figuras e incluso cómo están los estampas. Hay unas estampas que son de fondo rojo. En este caso son estampas color como morado con azul. La verdad se ven muy bien. A una particular no me desagrada. Bueno, aquí obviamente el índice y pues bueno los grupos y la página si te quieres ir directamente a ese grupo. Aquí por lo pronto ya tenemos una partecita de esta, de la mascota de Qatar. Y pues tenemos el de uno, el FIFA. Después, pues ahorita como les digo está totalmente vacío, pero están obviamente los estadios. Que la verdad los estadios no me ha tocado ninguno. Publicidad. En esta ocasión hay publicidad. Después está una... Como el... En los partidos que va a haber, ¿no? Desde el grupo A hasta el grupo último. Y más o menos el estadio, con quien va a... Hasta el partido. Entonces pues ya si tú quieres saber, pues aquí está tu calendario, ¿no? También cómo se juega en las rondas siguientes, ¿no? Muy bien. Después, muchísimo más de cuestiones de colección. Porque también lo puedes coleccionar de manera digital, aunque cambia. Porque es una versión un poco más corta. Más publicidad. Más publicidad. Hay que recordar que en esta ocasión también vienen unos stickets. Estos stickets pueden venir en los sobres. Y no se pueden pegar en el álbum. Son como cosas adicionales. Entonces también te puede tocar. Entonces, publicidad. Publicidad. Qatar. Obviamente como todo, siempre empieza con el primero. Hasta ahorita nada más tenemos dos en este momento. Entonces pues no hay muchos todavía. Ecuador más tenemos uno. Pero más adelante, ya que esté lleno, pues lo mostraremos lleno. Por lo pronto, pues no hay mucho que mostrar. Pero bueno, ahí están ya algunos. Senegal. Los dos últimos ya están. Aquí ya están. Países bajos. No hay absolutamente nada todavía. Después lo que es Inglaterra. Después Inglaterra. Está también. Y pues también está Irán. Que nomás tengo dos. Y todavía faltan muchísimo realmente, ¿no? Está de Estados Unidos ya el escudo. Muy bonito la verdad se ve el escudo. La verdad todos los escudos se ven muy bien. Es lo que hace que brille se ve suave. Está de Estados Unidos. Gales. Ya está el equipo de Gales. Pero todavía faltan más personas. Después Argentina. No tengo ninguno. Arabia Saudita. Solamente tenemos a uno. A Mohammed Kano. México nada más tengo el escudo. Pero pues ahí están. Si quieren ver cómo están los jugadores que probablemente estén en la copa, ¿no? Obviamente sabemos que no siempre van a estar los que realmente digan aquí. Pero bueno, ahí está. Después aquí está otro. Otro y otro. Muy bien. Este es Polonia. Polonia tengo un poquito más de personas. Francia. Pues no tengo a nadie. Francia todavía está totalmente vacío. Después Australia. Nomás tenemos a uno. Dinamarca. Nomás tenemos a uno. A este jugador por lo pronto. Un poquito. Túnez. Túnez tenemos. Un poquito más de jugadores. Ya se va medio llenando. Publicidad. Aquí les digo que. Pues es mejor comprar el de pasta. Dura. Porque pues ya está despejado. Se despegó. Porque pues es grapa. Se despegó curiosamente España, ¿no? Eso puede ser un mal agurio para España. Pero curiosamente es el que tengo un poco más lleno, ¿no? Los españoles. Costa Rica. Tenemos a dos jugadores ahí. Así es que si eres de Costa Rica, pues ya. Y aquí está tu selección. Alemania. Tenemos a uno todavía. Japón. Muy común ya verlo en Copas del Mundo. Tenemos al portero. Muy feliz, miren. Feliz porque ya va a estar en la Copa del Mundo. El portero. Después. Canadá. Me parece el demás. No, pues esto no tiene nada. Pero bueno. Así más o menos está. Marruecos. No tengo absolutamente a nadie de Marruecos. Está totalmente vacío Marruecos. Después Croacia. También ya tengo a varios de Croacia. Los de Croacia. Un buen equipo de hecho. No está tan mal el equipo. Brasil. Pues solamente está el time. Ya posiblemente saldrán los demás. Después de Serbia. Anteriormente Yugoslavia. Pues hay dos jugadores. Por lo pronto están estos dos jugadores. Vamos a ver. Esta Suiza. Que vamos a ponerlo con esta. Para que no haga sombra. Suiza. Está aquí. Este. Señor. Después de aquí no hay nada. Portugal. Ya tenemos aquí a Pepe. Tenemos aquí a Andrés Silva. Y ya tengo a Cristiano Ronaldo. Me salieron en los primeros sobres. Aquí de gana nomás tengo uno. Y pues obviamente todo está totalmente vacío todavía. Y Uruguay pues todavía no tengo ninguno. Actualmente yo tengo ahorita pegadas 50 estampas. En ningún momento me salieron repetidas. Por lo cual pues ahorita todo está bien. Obviamente entre más vayas llenando. Pues van a salir más repetidas. Porque tú ya las vas a tener. Y aquí pues tenemos una línea del tiempo. Unas ya vienen dentro. Como ejemplo esta ya viene ahí. Esta es la que me salió. Y estas ya vienen ahí. Y tiene falta nomás tres de estas. Aquí también. Unas ya vienen. Esta también me salió. La argentina. Y bueno pues ya. Son líneas del tiempo. Son cápsulas de momentos importantes de los campeones. Entonces vamos a darle ahí un pequeño zoom. Un pequeño zoom. De cómo se ve. Y bueno obviamente pues aquellos que van a también a comprar refrescos. Yo ahí sí creo no poder comprarlo. Porque ahora no tomo refresco. Y bueno pues aquí. Más datos de récords de algunos jugadores. O equipos de fútbol. ¿No? Si te hace falta. A lo mucho 50 estapas. Los puedes pedir. ¿No? Y pues aquí al último. Publicidad. ¿Vale o no vale la pena comprar el álbum Panini? Por supuesto que sí. Más si eres coleccionista. O más simplemente si te gusta el fútbol. Lo que sí mi recomendación sería. Que compren el álbum de pasta dura. Creo que vale la pena invertirle un poquito más. Y por lo menos que esté un poquito con mejor calidad. No digo que este sea una calidad mala. De hecho es una calidad buena. Simplemente que como viene engrapado. Mira. Viene engrapado. Pues. Pues es fácil que se pueda desengrapar. Tal vez ahí hubiera sido mejor que le hubieran puesto también como tipo pasta. Aunque fueran las hojas. Tal vez no de una buena calidad de impresión. Pero bueno. Es parte de no. Si ustedes vieron mi transmisión anterior. De la Copa del Mundo del 2014. El 2014 de Brasil. También es este pasta suave. Pero está muy bien cuidada la pasta suave. Creo que en la del 2014 no usaron grapas para hacer esto. Sino le pusieron pasta literal. Pues para que no se les. Se salgan las hojas. Pero ya después ya fue pasta blanda. Que es esto. Y la pasta dura que bueno. Prácticamente es el más recomendable. Obviamente pues cuesta un poco más caro ¿no? Pero bueno. Ya tenemos 50 estampas. Todavía faltan bastantes. Y bueno. Pues vamos a estar. Subiendo actualizaciones. A ver si lo. Logramos llenar. Por lo menos. Antes de la Copa del Mundo. O durante la Copa del Mundo. Ya falta un mes. Así es que pues tenemos. Oportunidad. Para poder. Nosotros. Y ponerlo. Bueno. Hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. En otra transmisión. Hasta luego. Y nos vemos. ¡Gracias!